¿Puedo hacer tres preparaciones distintas? ¿Una dulce usando una misma masa y que encima esa única masa tenga solamente dos ingredientes? Es un montón Alejandra, pero ¿podré hacerlo? Vamos a verlo en este desafío sin gluten. Te doy la bienvenida a otro video de Soy Celia con lo Extraterrestre. Mi nombre es Alejandra y detrás de cámara, ahí está el sinvergüenza de Gabriel, que es la persona que a mí me trae desafíos para hacer en su versión sin gluten. Te cuento que en el desafío del día de hoy voy a usar una receta de una bella dama que Gabriel está obnubilado con su belleza, cocina genial y hasta incluso Paulina Cocina hizo un dúo con su video de TikTok de una receta, así que te la presento. ¡San señor que se lavaba sola! Para hacer tres preparaciones distintas con una misma masa, primero hay que hacer la masa y el ingrediente principal de esta masa va a ser la papa. Acá tengo un kilo de papa que lavé, pelé, corté y cociné sin agregarle nada más que agua y papa. No le puse sal ni nada porque necesito un sabor súper neutro para hacer estas tres preparaciones. Vos podés cocinar la papa como quieras, con cáscara, al horno, como te resulte más fácil. Lo importante es que esté bien cocida y que después se pise muy bien para lograr un puré de papa bien cremoso. Ahora, te dije que esta masa tiene dos ingredientes, la papa es uno y el segundo es harina. Como estoy haciendo una versión sin gluten, por supuesto, estoy usando harina sin gluten o premezcla. Ya probé una receta similar usando almidón de maíz. Vos podés usar premezcla, almidón de maíz, trigo, sarraceno, sorgo, garbanzo, lo que vos tengas en tu casa y que sea una harina que sobre todo te guste. Lo que sí es importante es que independientemente del tipo de harina que estés por usar para esta masa, la vayas agregando de a poquito. Ten en cuenta que las papas son distintas y que algunas son más aguachentas que otras, así que agrega de a poco y sí te recomiendo que, ni bien puedas, empieces a amasar con las manos. Cuando vos amasas con la mano vas a tener una mejor noción de la humedad que tiene tu masa. Te queda una masa así, lisita, suavecita, que no se te pega en los dedos. Cuando lográs ese punto en la masa, lo que vas a hacer es pasarla a una superficie enharinada con un poquito de premezcla o almidón de maíz y la vas a amasar para terminar de darle ese toque final elástico y suavecito. Es muy fácil de trabajar la masa, lo que sí te recomiendo que cada tanto le pongas un poquito de secos a la superficie para evitar que se te pegue. Y como dije, una sola masa, tres preparaciones distintas, lo que voy a hacer es partirla en tres partes para empezar a hacer las tres recetas distintas. Vamos a ver cómo nos va con la primera. Lo primero que voy a hacer con esta masa de papa es una tarta, o por lo menos eso voy a tratar, vamos a ver cómo me sale. Pero básicamente la vas a trabajar como si fuera cualquier masa de tarta, estirar en la superficie enharinada y lo que sí hice acá en este caso es dejar la masa un poco más gruesita porque la verdad es que sí me da miedo que vaya a fallar así que la dejé de más o menos medio centímetro. No te voy a mentir, me daba mucho miedo que se rompa al manipularla, así que le iba poniendo un poquito de harina cada tanto pero la verdad que es una masa súper elástica. Y vos podés hacer una tarta grande o como yo, que voy a hacer dos tartas chiquititas de 9 centímetros. Acá te tiro un tip marginal, si vos no tenés tartera desmontable como yo, podés usar un pedacito de papel aluminio que sobresalga de los bordes, entonces cuando vos forres con la masa tu tarterita, vas a tener después cómo agarrar esa masa y poder sacarla. No sé si se me entendió bien, pero te lo voy a mostrar y es un alto tip si vos no tenés tarteras desmontables. Básicamente lo que vas a hacer es forrar tu moldecito con la masa de tartas y aquí ya lo emprolijas vos de la manera que más te guste y esto está listo para ponerle el relleno. En mi caso yo hice un relleno de verduras, le puse espinaca, le puse zanahoria, cebolla, pimiento y cubitos de queso. Todo esto ya está cocido. ¿Por qué me decís eso Alejandra? Porque no es un dato menor. Cuando vos rellenes tus tartas o tu tarta o lo que decidas hacer con esta masa, tenés que tener en cuenta cómo es el relleno que le vas a poner, porque esto se va a ir a horno y el tiempo de horno va a depender de lo que vos le pongas de relleno. En mi caso, como todo ya estaba cocido, la voy a llevar a horno unos más o menos 15-20 minutitos, horno medio 180 grados centígrados. Pero es importante que tengas en cuenta que el tiempo de horno va a depender del relleno que le pongas. Si tu relleno necesita cocción, dale el tiempo necesario para que se cocine bien. Y una vez que está cocido, ves que es súper fácil sacar la tartita con el papel aluminio y después con mucho cuidadito lo vas despegando para evitar que se rompa. No se rompió nada, no le puse aceite y mirá, no se pegó. Fantástico. Bueno, acá tenemos nuestras dos tartitas, hicimos individuales. Vamos a ver si a esta masa pasa este desafío sin gluten. ¿Quedó rica o no? ¿Qué decís vos? Buena pinta tiene, vamos a ver. ¡Chan, chachan! Es suavecita pero es elástica y no queda gomosa, que es lo que yo pensaba que iba a quedar gomosa. No, queda re bien. De sabor está re bien y aparte el relleno le sumo un montón. Pero yo creo que puedes usar cualquier relleno. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Vamos a hacer la segunda receta de este desafío, que son unos snacks. Yo, digamos que los voy a bautizar, no sé, palitos de papa. Te había comentado que la papa la cocine sin nada más que agua y no la había condimentado, así que para darle sabor a estos bastoncitos lo que hice fue agregarle sal, un poco de ají, un poco mucho lo acepto, me pasé, y semillitas sin gluten que tenía en casa. La idea es que amases esto nuevamente para integrar muy bien los sabores que le diste a la masa. Puedes usar lo que vos quieras, no sé, se me ocurre que quedará bien con orégano, capaz que con un poquito de provenzal, ¿por qué no ponerle un poco de queso rallado? Lo que vos tengas en tu casa. Eso sí, me gustaría que me cuentes en los comentarios qué le pondrías para ver qué le puedo poner la próxima vez que haga esta receta. En esta versión de receta con papa no hay mucha magia, la verdad. Estirás de un espesor que a vos te guste, yo dejé más o menos 3 milímetros, le corté los bordes como para emparejar, y lo que voy a hacer es cortar estos palitos, estos bastoncitos de masa de papa, como para cocinarlos. Se me ocurre que también quedará bien si querés darle alguna forma, no sé, usar un cortante redondo y que sean como galletitas crackers redondas o cuadraditas o con formas especiales. Eso lo vas viendo vos de acuerdo a tu gusto personal. Lo importante es que todas tengan el mismo tamaño y las acomodes en una fuente para llevar a horno medio, 180 grados centígrados, hasta que se doren. Fíjate que yo a la fuente no le puse aceite, manteca, nada. Así como estaban, lo llevé. Y mira, bien doraditos, se doblan un poco porque se secan, pero quedan bien, bien crocantes y tienen un color muy lindo. Así que por supuesto que la cantidad que saques va a depender del tamaño que les des a tus bastoncitos de papa, galletitas, o bueno, la forma que decidas darle a esto. Pero te digo que de pinta vienen, no te digo bien, espectaculares. Y encima parecen súper crocantes. Vamos a ver. La felicidad que tengo con el crocante de esto, señora, señor. Está muy bien, esto es ideal para ponerlo en alguna salsita. ¡Guau! Mirad, encima queda un huequito, ¿se ve bien? ¿Aprobado? ¡Isimo! ¡Aprobadísimo! Muy bien, vamos con lo otro. Esto yo me lo guardo. Este tercer plato con esta masa mágica de papas es sin duda la más polémica porque, hay que decirlo, una versión dulce usando una masa de papa suena raro, pero bueno, vamos a ver cómo queda. Lo que hice fue estirar la masa de un espesor de más o menos 3 milímetros y te dije que era dulce, así que vamos a ponerle algo dulce. Yo opté por ponerle una cucharada de canela mezclada con un poco de azúcar y esta mezcla de dulces lo que voy a hacer es espolvorearla sobre la masa. Mi idea, no sé si quedará, pero mi idea es hacer algo así como un enrollado, como si fueran unos rolls de canela, pero con una masa de papa. Vos podés usar este mismo relleno, o sea, canela y azúcar, o se me ocurre que también se podría usar alguna cosa dulce como, no sé, una mermelada, una jalea. ¿Por qué no dulce de membrillo? ¿Alguna crema de avellanas? No sé, déjame en los comentarios alguna sugerencia dulce para ponerle a esta masa. Lo que importa acá es que sea lo que sea que uses para rellenar, lo pongas bien distribuido por toda la masa y después, con cuidadito para que no se rompa, empezamos a enrollar como para hacer, por decirlo de alguna manera, un pionono de papas. ¿Se podría decir así? Bueno, la cosa es que enrolles todo muy bien, haciendo levemente presión para que todo se pegue y te va a quedar como una especie de choricito de masa dulce de papa. Cuando tengas así el choricito de masa dulce de papa, hay que cortar porciones del tamaño que vos quieras. Yo dejé más o menos centímetro, centímetro y medio. Y te quedan como unos espirales de papa dulce. Esto se va a cocinar a horno, pero en esta receta sí estoy usando una placa de silicona sobre una fuente, porque como esto tiene azúcar y canela, seguramente cuando llegue al calor, se va a empezar a derretir y se va como a hacer un caramelo. Y la verdad es que yo creo que si no le pones algo a la fuente, se te va a pegar y puede ser un enchastre. De hecho, ni bien terminas de ponerle el azúcar y enrollas, empieza a humedecerse un poquito. A ver si te puedo mostrar, es como que el azúcar ya se empieza a derretir. Así que sí, procura ponerle algo a tu fuente. Y esto va a horno medio, 180 grados centígrados, hasta que esté bien doradito. Son más o menos unos 10 minutos. Viste que te dije que se iba a derretir el azúcar e iba a hacer un enchastre en la fuente, así que ten en cuenta ponerle un papel para horno o algo así para evitar hacer mucho enchastre. Al menos de pinta está bien, pero bueno, vamos a probar. De pinta no es tan mal, mira. Pero medio pegajositos. Bueno, vamos a ver. ¿Está buena? En este la textura es un poco más rara, porque en la parte del centro, no sé si se ve ahí. Queda húmedo. Queda como más húmedo porque el azúcar se derrite y se hace un caramelo. Pero de sabores tan impecables para mí, yo los apruebo. ¿Aprobado? Para mí, reaprobado. Bueno, aprobado. Apruebo las tres cosas. ¿Qué te voy a decir? Segundo desafío sin gluten. Creo que victoriosa yo. Vamos a ver hasta cuándo me dura la suerte, señora, señor. Pero si a vos te gustan este tipo de videos, házmelo saber dejándome un comentario. Regálame un like y compartí el video si le sirve a alguien. Y también, si vos querés proponernos algún video para un desafío, lo podés hacer. La única condición es que sea una receta que sea viral en alguna red social. Así que las compartís en nuestras redes sociales, las compartís por mail. Yo me despido. Me voy a disfrutar de todo lo que hice con una papa. Así que te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Y por supuesto, ya estoy esperando el próximo desafío sin gluten. Me voy.